La situación es tan absolutamente injusta y desigual entre el poderío militar que Rusia tiene en relación con Ucrania. Es un abuso de tal envergadura que tiene nombre de niños, de mujeres, de mayores, de personas a los que están asesinando vilmente. Y eso no se combate con hermosas palabras. Yo me gustaría a mí que se pudiera combatir solo con hermosas palabras. Se combate, entre otras cosas, también con apoyo para que puedan tener una mínima defensa, porque al final es de lo que estamos hablando. No estamos mandando armas para que ataque a nadie. Estamos mandando armas para que se puedan defender frente a un brutal ataque tan injusto y tan ilegal. Yo le oí decir muchas veces a Felipe, hace muchos años, Felipe González, el que Europa empezó la casa sin pensar que iba a necesitar un tejado. Y el tejado es el que te protege, son las políticas de seguridad y de defensa, que cuando no lo tienes, pues te ocurre lo que te ocurre. Que has ido desarrollando otras cosas, pero de pronto viene un sátrapa que está asesinando vilmente a hombres, mujeres y niños y te descubre tus indefensiones. Por supuesto que estoy de acuerdo en que se aumente el presupuesto de defensa no solo en España, sino en el conjunto de países de la Unión Europea. Porque ya digo que el futuro, que la igualdad, que la justicia no se construye solo con hermosas palabras.